¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día en que tú naciste nacieron los dinosaurios Y en la pila del bautismo cantaron los terodalos Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levántate perezosa, mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños Suscríbete a nuestro canal y entonces nos envías el nombre o el apodo de la persona A la que quieres que le cantemos sus mañanitas Nos puedes buscar por Ángel Clásico Recuérdalo bien, Ángel Clásico El complemento perfecto para los deportistas es nuestro Reveal Strength de Herbalife 24 Adquiere nuestra nutrición para deportistas de 24 horas en www.angelclásico.com Ángel Clásico Asociado Independiente Herbalife Estos productos no son medicamentos El consumo de estos productos es responsabilidad de quien los recomienda y de quien los usa El consumo de estos recursos es responsabilidad que te guste Conexico Asociado Deputy Él Clásico Asociadoifall Ciudadero style Asociado